Perfecto. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar sobre electromovilidad en colaboración con Motogalería. Para los que no me conocen, yo soy Manuela Conti, soy la responsable del área de socios de la Cámara de Comercio Italiana en México. Y justamente este webinar se organiza en colaboración con nosotros y Motogalería. Vale, el día de hoy estamos aquí con José Arturo Corona Ruiz. José Arturo es el líder de responsabilidad social en Motogalería y hace FIMEX. Y también es comunicólogo intercultural, maestro en estudios culturales y doctorante en estudios regionales. Muy buenos días Arturo. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Gracias por darnos esta participación en la Cámara Italiana para exponer lo que para nosotros es la importancia de la electromovilidad y como nosotros como empresa sustentable estamos eficientizando pues la conciencia para poder generar este tipo de movilidad electrónica. Muchas gracias. Es un placer, la verdad. Y también el día de hoy nos acompaña Alejandra Hernández, que es nuestra compañera del área de comunicación aquí en la Cámara. Hola Ale. Ale, súper importante, nos estará ayudando con la parte técnica. Vale. Les comento que tendremos una primera parte de presentación. Arturo nos va a estar acompañando en este tema de electromovilidad. y después al final tendremos una parte de preguntas y respuestas. Vale. Entonces, si gustan, pueden ir poniendo las preguntas en el chat en cuanto esté abierto y obviamente les pasaremos la palabra cuando llegue el momento de preguntas y respuestas. Vale. Espero que nos escuchen bien. Si no, nos mandan un señal ahí levantando la mano en un chat. Y bueno, yo sin más le pasaría la palabra a Arturo y vamos empezando con este tema muy interesante. Ok, gracias. Mucho gusto. Es un gusto saludarlos y presentarles pues a todos ustedes por qué nos preocupamos en la electromovilidad y por qué transformamos el futuro del transporte. Voy a compartirles la presentación. Voy a compartirles la presentación que elaboramos para ustedes. Muy bien. ¿Logran ver? ¿Perfecto? Se ve perfecto, Arturo. Exacto. Ok. Bueno, como bien les comentaba Manuela, nosotros somos Motogalería, una distribuidora de Piaggio, marca italiana de motocarros. Nosotros estamos preocupados en traer a ustedes la electromovilidad y cómo se busca y se pretende alrededor del mundo, no solo en nuestro contexto méxico, pues transformar el futuro del transporte, del transporte público, del transporte terrestre, urbano y también rural, porque pensamos en todos los sectores poblacionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de electromovilidad y qué tipo de alternativas de movilidad sostenible pues existen hoy en día y cuáles quizás nos encontramos hoy por hoy ya de forma bastante masiva en las calles, paneles solares que se usan en lo rural, en urbano, sobre todo en nuestras empresas como una ayuda de generar energía que no genere dióxido de carbono. Las bicicletas eléctricas es algo que está en boga últimamente, que es un medio de transporte a muy baja velocidad, sin embargo pues que funciona de forma eléctrica. Y sistemas de tracción, este tipo de sistema de tracción va desde patines, eléctricas, pero bueno, el más común creo que son los scooters, de hecho existen esas de las ciudades del país, la aplicación, y de su parte de Israel. Pero quiero ir más al trasfondo de por qué estamos preocupados en la electromovilidad y por qué pensamos hacia el futuro. Y cuando me refiero a pensar hacia el futuro, quiero referirme a un acuerdo muy importante que fue el Acuerdo de París, en el cual México está incluido, donde más de 195 países se acuerda a reducir la temperatura global. En este sentido, como principal objetivo es limitar cómo la temperatura año por año sube. Por ejemplo, en esta conferencia que organizan las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se prevé que para finales del ciclo el aumento de la temperatura sea de 3.2 grados más. ¿Esto qué significa? Si hoy por hoy estamos sufriendo de calores intensos, de lluvias torrenciales y el cambio climático constante en nuestro día a día, la temperatura, cuando sea temporada de calor, la temperatura va a aumentar aún más. En este sentido, el compromiso de las naciones es que se reduzca el dióxido de carbono o las emisiones de gas que generan efecto invernadero, que al final del día hay un pacto que es para el 2030 y otro para el 2050. En este sentido, si de forma personal y humana en nuestros hogares nosotros hacemos pequeños cambios que ayuden a no generar producción de gas de CO2, ahora imagínense qué tanto impacto tendría para nosotros como empresarios, como empresas, como distribuidores de transporte o de material de transporte rural y urbano que podamos voltear la mirada y ahora pues dar a conocer un tipo de transporte urbano y rural que también tenga cero emisiones de dióxido de carbono y que sea un sistema totalmente eléctrico. En este sentido, me parece importante mencionarles estos datos, estos datos que parecen 3.2 grados, parecen no ser nada, pero al final del día se espera limitar que estas emisiones mundiales, como parte del compromiso, ustedes sabrán, y quiero hablar en este sentido de cómo se miden las migatoneladas del dióxido de carbono por año y las emisiones que se pretenden de entrada como a mediano plazo para el 2030. Se busca que el escenario como se iba produciendo para el 2005 es que siguiera la tabla como ustedes ven la gráfica, que las emisiones llegan a ser en este sentido. Si por hoy llegan, y les quiero poner en un contexto real de nuestro día a día, hoy existen muchas de las principales ciudades del país o incluso ciudades medianas en México, ya tenemos una alerta sobre la calidad del aire, sobre la mala calidad del aire. Si sumamos a esto, también de esas tres naturales, con la quema de hidrocarburos, con la quema y tala de árboles, en este sentido cada vez estamos limitando las acciones para evitar el calentamiento. Entonces, quiero ponerlos en contexto, que lo que se pretende es que esta quema del 2030, la única que va en descenso, es limitar a que la temperatura se eleve año con año. Y esto lo podemos hacer volteando a ver con dispositivos sustentables y, en este caso, el transporte. Para el 2050, se tiene la meta, esperemos y tengamos fe en que se logre, que tengamos cero emisiones de gases de efecto invernadero. Una ley de sostenibilidad energética. Y el nuevo gobierno, me parece que es muy importante mencionarlo, que la mayoría de los nuevos gobiernos hoy están volteando a ver, no quemar combustible fósil, sino voltear a ver las energías limpias, aire, agua, electricidad, y generar electricidad a partir de eso. Esto, evidentemente, también coloca en un lugar relevante lo que tendría el impacto, qué tanto producción de energía necesitamos si mudamos de la quema de gasolina fósil para generar energía o movilidad. Ahora, ¿cuál sería la demanda de la electricidad? En este sentido, por eso hablamos también de energía limpia, cómo producirla. Una alternativa, ya centrándonos en nuestro enfoque empresarial, es que lo ambiental, lo social, lo de gobierno, de forma empresarial, lo ASG, es una alternativa de transición a la sostenibilidad. Hoy estamos más comprometidos, yo creo que muchas de las empresas que nos acompañan, que seamos una alternativa empresarial desde, de forma interna y externa, que podamos promover la transición a la sostenibilidad. Y que es algo que también nos sirve en un contexto político, en un contexto empresarial, para poder generar y producir de forma soberana y sustentable las energías y la producción. Acá les quisiera mostrar otro dato muy importante, que es la distribución de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Y es que si pensamos que el transporte es el que, digo, a lo que nos atañe a nosotros como motogalería, es que la cuota de estas emisiones de gases de efecto invernadero por motivos de transporte. Y dense cuenta, nada más, se habla mucho que la aviación es de las más contaminantes, sin embargo, en un panorama general hasta 2017, lo que más contamina es el transporte por carretera. ¿A qué nos referimos? Al transporte que usamos cuando salimos a la calle, cuando nos movilizamos a nuestro trabajo, cuando en el campo se mueve, o en una comunidad o en un ejido, como se usa muchos de nuestros motocarros, pues es lo que más contamina, un 71%. O sea, que si cambiáramos un poquito este transporte en el que nos movilizamos por las calles, pues podríamos reducir de tajo a la mitad, y pensando en un corto plazo. Entonces, hay la importancia de la reducción de hasta un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte al 2050. Países, yo quiero sentarme mucho en México, porque es nuestro contexto, sin embargo, sin buscar, si pensamos, no coloco la gráfica, pero en China, donde más del 50% de todo su transporte público y transporte social es eléctrico. En Suiza, donde también casi el 50% de su transporte es totalmente eléctrico o híbrido, pensamos en que sí se puede hacer acciones evidentes a través de la electromovilidad, sea cuatro ruedas, entre ruedas, e incluso dos ruedas, como empezamos a ver en nuestro país. Por ejemplo, vamos a nuestro contexto más regional, latinoamericano, y es que son las ventas de los vehículos eléctricos en relación con todas las ventas de automóviles nuevos en el país. ¿En qué lugar nos colocamos? Creo que solo nos puede rebasar, porque en México vamos, para nuestro contexto, Latinoamérica muy bien, solo nos rebasa Brasil con respecto a la venta de movilidad de transporte eléctrica. Nosotros somos el celeste, el último año que tenemos esta gráfica, que es el 2001, imagínense, pasó al doble de la venta en el 2020, México es este celeste de 2.4, al 2001 se duplicó lo que se está tomando la importancia de lo que la carga, de que el transporte empresarial, social y personal sea de energía eléctrica. Les hablo ahora de qué nos referimos a un vehículo eléctrico y las funcionalidades o ventajas que tiene. Primero que nada, la funcionalidad es que es propulsado total o parcialmente por un motor 100% eléctrico que utiliza baterías recargables, por una fuente de energía externa y punto de carga para alimentar dichas baterías. En este sentido, lo que sucede es que se extrae, en muchos de los casos, hay opciones de vehículos eléctricos en los cuales tú extraes la batería y la pones a cargar. ¿Qué buscamos nosotros? Y ahorita les voy a hablar ya de nuestros vehículos que tenemos en Moto Galería, es que puede ser un conector como estos que ya vemos con marcas de automóviles muy importantes o también los motos, por ejemplo, tú extraes la batería y la pones a un centro de carga. Entonces, hay muchas opciones de poder cargar, pero la que nosotros buscamos es la que tenga mayor accesibilidad con la conexión normal que tenemos en México como si pusieras a cargar tu teléfono, poner a cargar tu motocarro. Entonces, la funcionalidad de entrada, no preocuparse porque la gasolina pueda subir y subir sino también ya poder cargar en tu propia casa con la comodidad y sobre todo con la conciencia más importante de sustentabilidad que no estamos produciendo dióxido de carbono, que no estamos contaminando, que no hace ruido y ahorita te explicaré más de todas estas ventajas. Además, no solo pensamos en un canal de venta social como empresa socialmente responsable porque tenemos compromisos importantes con el medio ambiente y quiero compartirles lo que Moto Galería somos y los distintivos que tenemos. Nosotros somos una empresa socialmente responsable y esto nos compromete tanto hacia adentro como hacia afuera a comprometernos con todos nuestros colaboradores, a que se sientan cómodos, a que tengamos el mejor ambiente posible laboral y de forma externa a que también se contribuya en el desarrollo y la sostenibilidad no solo de nosotros sino también de todos nuestros clientes. Somos una empresa, este distintivo, como empresa respetuosa de los derechos humanos, todas nuestras políticas de gobierno corporativo como las de responsabilidad social son respetuosa de los derechos humanos de cada uno y una de todos los quienes colaboran con nosotros. Y el más reciente, nosotros nos unimos como empresa a esta carta de la tierra que está en todo el mundo y la firman de empresas en todos los países en la cual nos comprometemos a una agenda bastante importante en la cual nos comprometemos a incidir en la sustentabilidad y en el medio ambiente mediante acciones que transgreden parámetros sociales, ambientales y de gobierno. En este sentido, he aquí la relevancia de por qué en Motogalería estamos preocupados en generar fuentes de energía renovable y que sean totalmente limpias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si todos nuestros motocarros hoy por hoy usan combustible como combustible la gasolina pues poder transgredir y impactar ahora de forma híbrida o eléctrica al 100%. Entonces, finalmente, les quiero presentar nuestros dos modelos de motocarros eléctricos. 100% uno es de carga es una pick-up y el otro es un motocarro que usamos como bueno, se usa básicamente para lo que ocupes pero principalmente como medio de transporte en zonas rurales. Entonces, estos son los dos motocarros que maneja Galería por medio de Piero. En este sentido, yo quiero mostrarles el modelo. Además que el modelo es sumamente elegante y tiene un diseño particular y tú no tocarías a simple vista es de gasolina o es de eléctrico sin embargo funciona exactamente igual o me atrevería a decir que tiene muchas de las funciones que acá les comparto de las ventajas que tiene. No tiene ruido no tiene vibración tiene un tablero completamente digital a diferencia tiene asientos bitono la batería es muy potente puertas de seguridad pero sobre todo lo más importante los arranques que tenga son sin ruido y esto es muy importante creo que es una forma de distinguir con la contaminación también auditiva para cuando se ocupen este tipo de motocarros. También comentarles varias de las características no me quiero detener a cada una de ellas sin embargo me gustaría que ustedes las vieran en pantalla todas las características que seguramente se preguntarán la aceleración los kilómetros el peso bruto del vehículo el rango de autonomía de hasta 64 65 kilómetros de 60 bueno lo más importante la autonomía de 63 a 145 kilómetros con la carga llena las llantas y los resultados variables tomando en cuenta obviamente el terreno donde se realice realizamos las pruebas estamos realizando las pruebas de este motocarro ya los tenemos tenemos con nosotros unos modelos o sea que ya los hemos visto no le estamos hablando de un modelo que todavía vayamos a traer sino que ya tenemos nosotros en exhibición algunos vehículos y estos pues los estamos teniendo las pruebas el otro modelo es exclusivamente para para carga o para el uso que tú quieras darle trae toda esta parte de atrás para poder tener este carga también es eléctrico tiene las mismas funcionalidades con que el panel es es digital y también pues trae la parte de atrás que es la que es exclusivamente de carga las cubiertas que son de seis pies la batería la capacidad de ascenso que tiene y pues los faros de visión azul esto creo que es muy importante mencionarles que la gama de color que tendríamos que sería en blanco y en azul acá nuevamente voy con las con la autonomía esta tiene una autonomía de carga completa de sesenta y uno hasta ciento quince kilómetros y las medidas acá las pueden ver la velocidad de hasta cuarenta y nueve kilómetros por hora y todos los datos pues duros que seguramente podrían estar interesados en este motocarro bueno no quisiera detenerme más sino mostrarles el impacto que tendríamos nosotros como empresas como individuos y ciudadanos de cada una de las partes donde estemos en que la electromovilidad pues es ahora no sólo un tema que está de moda sino que realmente es una acción social y ambiental que nos contribuye a todos por igual poder llevarla a cabo entonces que más que nada me gustaría compartirles que cualquiera de la forma en la que ustedes se movilicen pues pensemos que no sólo el transporte público y el gobierno nos traiga las opciones eléctricas sino también pensar en qué pequeñas acciones podemos hacer nosotros pensando en el futuro en lo que viene hacia adelante y cómo podemos transformar y poner un granito de arena pensando en energías renovables energías limpias y que no impacten y que además tiene una ventaja increíble en nuestro día a día para satisfacer las necesidades de nuestra movilidad por mi parte sería todo les quiero agradecer mucho esta la cámara italiana y pues ahorita cualquier duda acá tengo mi correo mi número de teléfono y también este pues ahorita abrimos la sesión de preguntas y respuestas bueno gracias muchísimas gracias José Arturo sí justo tema de preguntas y respuestas veo que tenemos una mano levantada de Yerini Hernández Yerini no sé si tenías una pregunta si nos querías comentar algo no sé si nos escuchas si no a ver cualquier pregunta que tengan pueden levantar la mano poner en el chat como prefieran les vamos a abrir el micrófono también ya les estoy dando acceso a los micrófonos el que quiera hablar por favor tiene que abrir su micrófono ¿está bien? muchas gracias Ale vamos a ver hola buenos días este ¿cuánto tiempo dura para que se cargue la batería de la unidad? hola buen día Yerini gracias por tu pregunta la batería ahorita el aproximado que tenemos es de dos horas para la carga completa de la batería varía creo un poquito en minutos entre si es el carro de pick-up y el que es este motocarro techado para uso comercial o personal ok muchas gracias sí sí bueno aprovecho para perdón disculpe ¿cuántos kilómetros dura ahora sí la la batería o cuántas horas? sí acá les estaba colocando varía solo un poquito dos kilómetros tiene una autonomía de 61 a 100 kilómetros por la carga total de la batería es muy importante tomar en cuenta que dependa del terreno si es terracería si es asfalto o si es cemento hidráulico pero puede ser de 61 a 115 kilómetros y este modelo que les muestro ahorita este tiene una autonomía muy similar de 63 a 115 o sea tiene un rango de diferencia de dos kilómetros aprovecho para comentarles que el modo de carga también varía un poquito con referente a tu voltaje sin embargo va a ser un voltaje el cual lo podamos conectar con el conector americano el con el mismo conector que usamos en México para cargar tu celular es lo que estamos haciendo que no sea un tipo de carga electrónica como de los coches que tienes que ir a un centro de carga no es que lo puedas contar en tu casa y pues lo puedas cargar desde ahí cómodamente con el conector americano yo igual tengo una pregunta si adelante Raquel yo este estoy leyendo en tu ficha técnica que la gradiabilidad es de 9% entonces respecto a la a la carga de batería que me estás diciendo y al manejo en algunos terrenos entonces ¿qué quiere decir que el entre mayor inclinación menos más desgaste más desgaste batería o como porque veo que si está muy baja la gradiabilidad ajá mira te seré muy honesto yo sé datos de forma general si gustas mandarme un mensaje o escribirme yo te refiero directamente con nuestros técnicos especialistas que están haciendo las pruebas para que te te den el dato exacto porque si no quiero atreverme a responderte sin tener la respuesta exacta y correcta ok ok si por eso te preguntaba porque si me llamó la atención el porcentaje de gradiabilidad porque yo sé que por ejemplo en algún celular si tú te pones a ver a grabar videos el desgaste de la batería es mayor entonces aquí en la gradiabilidad estamos hablando del grado de inclinación de la unidad entre mayor grado de inclinación o mayor forma del terreno se desgastaría más rápido la batería así es así es creo que por eso el rango bueno supongo por eso el rango que puede ser desde 63 hasta 145 sin embargo no dudes mándame un mensaje o al correo para yo darte la ficha técnica completa y que alguien de mis compañeros que conocen todo lo técnico del motocarro se pongan en contacto contigo gracias aprovecho también para comentarles que les vamos a compartir la presentación vale y también ya que el webinar está grabado podrán encontrar la grabación en el programa de la unidad de la unidad de la unidad ok a ver si hay alguna preguntita más comenta mi compañera Miriam que a partir de cuando saldría esta unidad muy buena pregunta este justo como les comentaba estamos bueno estamos probando lo máximo posible hicimos las pruebas ya participamos en un congreso de sustentabilidad y tuvimos en exposición estos dos motocarros en Guadalajara y prevemos que a finales de este año ya tengamos este al 100% la distribución y venta y comercialización de este de estos motocarros para todo el país sin embargo si tú estás interesado o interesada para ser de los primeros en recibir este tu motocarro eléctrico con mucho gusto si me compartes alguno de tus datos tu nombre o un medio de contacto tan pronto ya estemos con la comercialización te podemos contactar para hacértelo llegar o darte la información y la atención personalizada ok gracias y una otra pregunta aproximadamente el precio de cuánto cuánto estamos mira hablamos de un rango de estimación que va a creer entre mira no te quiero decir tal cual esto va a costar pero los datos que yo tengo hasta el momento es que va a tener un rango estimado entre 150 mil y 160 mil pesos un estimado más o menos por ahí va a rondar con las debidas garantías con todo lo debido de pólizas de garantía y demás con la compra que tendrías con nosotros pero es básicamente un rango muy similar o sea yo no lo veo muy elevado para ser un dispositivo de transporte totalmente eléctrico porque el convencional este igual me parece no es mucha la diferencia pero todas las ventajas y beneficios que tenías con este sin duda son increíbles la verdad ya que lo puedan ver ustedes y tocarlo pues se van a dar cuenta de todas las ventajas que tendría la calidad la distribución el panel digital y demás ah ok gracias si si un placer bueno si no hay más preguntas Manuela hay más que quieras comentarnos y claro creo que al final la presentación fue muy exhaustiva entonces como pueden ver aquí van los contactos se pueden poner contacto con Galería con Luis Arturo para tener más información y como les decía hace rato les vamos a compartir también por correo en el transcurso del día de hoy la presentación y encontrarán también la grabación para que puedan volver a checar con calma o compartirla con alguien que tenga interés vale los quería agradecer ante todo a ti José Arturo muchas gracias por la ponencia por el webinar y gracias a todos los asistentes por su interés por sus preguntas es un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy espero que nos podamos ver pronto en algún otro evento como les comentaba nosotros somos de la Cámara Italiana aquí en México para los que no nos conocen vale entonces sin más yo creo que dándole unas gracias las gracias una vez más les deseo que tengan un bonito día no sé Arturo si tú quieras concluir con algunas palabras claro con mucho gusto primero que nada agradecerles a la Cámara Italiana de Comercio por brindarnos el tiempo el espacio para exponer este tema de electromovilidad y también a cada uno de los asistentes por su interés y por estar aquí en nombre de Motobalería y Piaio pues un placer haber compartido con ustedes igualmente para nosotros 100% muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto en otro evento que tengan un buen día hasta luego luego